A través de 20.000 pies, nuestra unidad asignada en la tarde de 23.000 pies a Bucaramanga La velocidad a la que vamos a volar promedio es 850 kilómetros por hora Hemos sobrevolado Chiquiquira, estamos volando con rumbo hacia la bella población de Barichara Posterior vamos a volar hacia Piedecuesta, al aeropuerto Palo Negro Condiciones metodológicas en rutas muy buenas Sin embargo, el momento en Bucaramanga una temperatura de 29 grados centígrados Es posible que por estas altas temperaturas sea un poco de turbulencia en la aproximación No afecta la seguridad del vuelo Seguimos a aterrizar 2 de la tarde y 5 minutos Por elegir nuestros servicios en la tarde de hoy, muchísimas gracias Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad Los invitamos a seguir las instrucciones que le brinda el grupo de auxiliares de vuelo Estas instrucciones son por su seguridad Gracias por preferirnos, un feliz día para todos Gracias por ver el video